Bueno, seguimos desde Escuadro 2014, nos agarró la noche, así que estamos acá con Luis Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura. Luis, año raro, desde el punto de vista quizás climático para la campaña, arrancamos bien, seca, golpe de calor, recuperamos. ¿Cómo es al sector en general? Bueno, por naturaleza siempre optimista, uno ve que han habido una serie de eventos que nos habilitan a pensar que va a ser un buen año. Por un lado, si bien ha habido, como decís, un año raro, la resultante pareciera que va a ser buena, superando holgadamente los 50 millones de toneladas en soja, con resultados que han sido promedios o superiores en la mayoría de los cultivos, con una modificación en la paridad cambiaria, que si se logra preservar, digamos, la inflación en niveles razonables, esto significa una efectiva mejora en el valor de los productos que están relacionados al mercado internacional. con cambios institucionales en el ministerio que hacen pensar que estamos haciendo un salto cualitativo en términos de lo que es la política para el sector, donde además se está empezando a vivir un clima en que la confrontación está quedando un poco de lado y se está empezando una etapa de confrontación de ideas, pero en un ámbito de consensos. Así que esperemos que siempre es mejor estar de acuerdo que ver quién tiene la razón. Así que creo que es un año que nos permite pensar en el campo del ámbito legislativo, que es el que tenemos hoy una responsabilidad, que pueden haber resultados que mejoren determinados aspectos para lo que es el sector. ¿Cómo evaluás la llegada de Casa Miquela con un equipo bastante nutrido, la llegada de Delgado, al ministerio? La verdad que tuve la fortuna de acompañarlo en la conducción de INTA durante dos años, de haber estado como ministro cuando él era vicepresidente del SENASA y de conocerlo en el ejercicio de la función pública en el día a día. La verdad que es una persona muy preparada técnicamente, con mucha claridad en su pensamiento político y por sobre todas las cosas con una gran convicción por la responsabilidad pública y por trabajar para el conjunto. Yo creo que es una gran oportunidad porque se combina técnica y política, con lo cual uno ve que ha traído un equipo que tiene raíces generalmente en lo que es nuestro Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, algo que es reconocido en el mundo entero como un organismo muy sólido, muy competente, que ha superado todas las instancias políticas que uno se puede imaginar y consecuentemente lo que uno ve es que la apertura que ha tenido, la convocatoria que ha tenido hacia el Parlamento, estamos trabajando sobre cuál va a ser la agenda legislativa del año, tenemos mucha confianza en que Casa Miquela va a tener un desarrollo de alta performance. Hablando de agenda legislativa, uno escucha siempre hay muchos quizás proyectos dando vueltas, pero el que más sonó durante los últimos años y hoy en día quizás ha quedado un poco más dejado de lado es el tema de la ley de semillas. ¿Cómo lo ven? ¿Crees que este año se puede llegar a terminar de sancionar la ley? ¿O crees que no está en agenda y puede llegar a esperar un poco más? No, nosotros lo hemos hablado con Casa Miquela, es uno de los temas que queremos continuar con lo que ha sido el debate respecto a la ley de semillas. La ley de semillas es una ley que hoy existe y que garantiza los derechos de autor, de propiedad privada, sobre invenciones, que no se está por inventar una nueva ley, sino que se está planteando la modificación de una ley. Por lo tanto, muchas veces se confunde y se dice, bueno, no va a salir la ley de semillas. Hoy hay una ley de semillas, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que hay en discusión determinados puntos que se han consensuado por una parte importante de los actores del sector. No obstante, hay algunos sectores que tienen algunas visiones que proponen de análisis diferente y que nosotros estamos intentando ver de consensuar. Lo que hemos identificado es que hay intereses comunes. Por ejemplo, más allá de la posición que tiene cada uno en el caso del uso propio oneroso o no oneroso, está claro que pequeños y medianos productores estarían habilitados al uso propio no oneroso. Y que hay un determinado segmento de productores grandes que no tendrían problemas en honrar compromisos para el uso propio. Por lo tanto, la discusión de las posiciones, si es uso propio oneroso o no oneroso, está más allá de los propios intereses. Los intereses pareciera que son bastante coincidentes. Pequeño productor y mediano puede hacer uso propio, el otro no. El tema es llegar a encontrar una fórmula que sintetice esto, que pareciera que son intereses comunes. Lo mismo respecto a lo que es la propiedad por parte de comunidades nativas, de comunidades criollas, de lo que han sido las selecciones a lo largo del tiempo, de poblaciones vegetales y animales naturales, que han hecho métodos de selección a lo largo de los años y que esa propiedad intelectual les corresponde. Hoy está en la ley, habría que ajustarlo de acuerdo a ese interés más específico. Y lo mismo respecto a lo que es la propiedad de la Nación Argentina, respecto a lo que son la genética original, que sin duda eso está dentro de la Constitución, pertenece a cada una de las provincias y al conjunto del Estado Nacional. Por lo tanto, entendemos que hoy la ley funciona y estamos viendo la oportunidad de lo perfectible de esa ley y de lo que se ajuste a estos intereses que están planteados. También hay una firme decisión de avanzar en lo que significa la aplicación incluso de la actual ley. En el caso de la Bolsa Blanca no es un problema de ley, es un problema de conciencia del sector, es un problema de conciencia del productor y también de responsabilidad del Estado y los estados provinciales. Fuera un poco de lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria. Uno, especialmente en estas exposiciones, escucha cuando pregunta, cuando buscas la explicación a la gran proporción de soja sembrada a nuestros suelos, el tema de intervención en los mercados, tema ROE, tema de apertura gradual de exportaciones. ¿Qué opinión te merece? ¿Vos creés que es tan así, que es tan lineal la relación o que obedece a otros factores? Es complejo, sin duda que hay que buscar los mecanismos que garanticen lo que significa el abastecimiento interno, lo hacen todos los países. De hecho, China acaba de comprar Nidera en la intención de garantizarse la provisión de los insumos, junto con lo que ocurre en el escenario de los mercados. La soja, sin duda, está con precios que han incrementado muy por encima de lo que hicieron el resto de los commodities. Hoy tenemos, además, tecnologías que hacen de la soja un cultivo muy sencillo, muy rendidor, que se adapta a las distintas condiciones ambientales, y esto lo hace de por sí un cultivo muy atractivo para el productor. Cuando vemos otras opciones, vemos que es cierto, muchas veces el productor interpreta que complejiza este modelo, lo que significa la decisión de sembrar, porque le puede generar cierta incertidumbre. Yo creo que se está avanzando hacia modelos que le den más seguridad al productor, para que pueda tomar esas decisiones, y creo que las decisiones que ha tomado el gobierno nacional en los últimos tiempos, marca que hay, digamos, una tendencia creciente para darle seguridad al productor de cuál va a ser el horizonte. Esperemos que esto sea interpretado de esta forma, de manera tal de recuperar cultivos que hemos caído en la superficie de siembra, básicamente trigo, que es el más importante, y ampliar un poco lo que significan las rotaciones con maíz, sorgo, respecto a la soja, y ir pensando ideas que puedan llevar a que esta necesaria preservación del capital natural, que es el suelo, que es un bien social de tenencia privada y de gestión privada, no pierdan sus capacidades productivas para las futuras generaciones. Esto está absolutamente ligado a lo que son rotaciones, al uso de fertilizantes, de qué forma podemos hacer que este sistema sea sustentable, que no esté sólo ligado a la rentabilidad de esa campaña, la decisión de qué sembrar y en qué momento sembrar. Esto también lo hemos hablado con el Ministro, es uno de los temas, pensar una ley de suelos, o el marco normativo de suelos, para ver de qué forma podemos... Y bueno, es una de las opciones, Uruguay tiene una ley que es muy buena, a mí me gusta mucho, hay que ver si esa llave encaja en nuestra rosca, con lo cual hay que ver, pero el concepto de rosca, de bulón y llave, es bastante parecido, ¿no? Así que estamos en esa línea. Muy bien, bueno, muchísimas gracias Luis. No, por favor, gracias.